Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas. Soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas crees que podrás acertar? ¿Cuál es el símbolo químico del magnesio? ¿Quién es el archienemio de Superman? ¿Qué músculo separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal? ¿Cómo se le llama el miedo de envejecer? ¿Dónde se encuentra el caño cristales? ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? ¿Qué células tienen un papel importante para nuestro sistema inmune? Sígueme para más contenido. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Santa Marta? ¿Qué músico compuso las cuatro estaciones? ¿Qué órgano es estudiado por un ofzalmólogo? ¿Cuántos años hay en un bienio? ¿Cuál es la fruta más consumida del mundo? ¿Cuál es la causa del pie de atleta? ¿Qué evento histórico sucedió el 4 de julio de 1776? ¿Qué misión llevó al primer ser humano a la luna? ¿En qué estado de Estados Unidos está la ciudad de Las Vegas? Sígueme para más contenido. ¿En qué año se lanzó la primera muñeca de Barbie? ¿En qué año se lanzó la primera muñeca de Barbie? ¿Cuál es la moneda oficial de Bolivia? ¿Qué animal es un símbolo nacional de Francia? ¿Qué significa karate en japonés? Sígueme para más contenido. ¿Qué color se obtiene al mezclar el rojo y el azul? ¿Qué fruta contiene mayor vitamina C? ¿Qué fruta contiene mayor vitamina C? ¿Dónde se encuentra el templo Angkor Wat? ¿Qué capa de la atmósfera es la más cercana a la Tierra? ¿Cómo se llama el miedo a los tiburones? ¿Qué ciudad rusa era llamada Leningrado? ¿Dónde está el edificio más alto del mundo? ¿Cuál es el dios egipcio de la muerte? ¿Cómo se llama el reino donde se desarrollan casi todos los juegos de Mario? Sígueme para más contenido. ¿Qué partículas del átomo son positivas? ¿Dónde se encuentra la laguna azul? ¿Qué país tiene la capital de Hanoi? ¿Cuántos megabytes hay en un gigabyte? ¿Cuál es la clave de música más usada? Sígueme para más contenido. ¿Dónde se encuentra Budapest? ¿Qué es la clave de música más usada? ¿Cómo se llama la fobia a los rayos y o tormentas? ¿Cuánto pesa el cerebro de un adulto? ¿Cuál era la capital del imperio maya? ¿Cuál era la capital del imperio maya? ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? ¿Cómo se llama el miedo a los perros? ¿Qué animal puede llegar a dormir hasta 3 años seguidos? ¿Cuántas has acertado? Déjamelo en los comentarios y si te gusta este contenido suscríbete a mi canal para jugar a más, dale me gusta y comparte el vídeo. Gracias por tu apoyo. ¡Gracias por ver el vídeo!